Amigos de Ciberperiodismo, hay muchas novedades vinculadas con la causa Vicentín. Ya vieron que apareció un juez que sacó la intervención del gobierno, permitió que el gobierno esté presente en la empresa pero sólo con veedores. También versiones muy fuertes de que el gobierno se retira de la intención o ya decidió prácticamente no intervenir en la empresa. Pero así como escuchaste aquí en Ciberperiodismo testimonios de Guillermo Moreno o testimonios de gente de Rosario que está muy vinculada con mucho conocimiento sobre la causa Vicentín y que estaban de acuerdo con la expropiación, no así Moreno pero sí la otra persona que entrevistamos. En este caso lo tengo en línea. Tengo en línea a una persona que es un productor al que Vicentín le debe dinero. Y lo que vamos a entender entre todos es lo siguiente. ¿Qué pasa con los productores a los que la empresa le debe dinero? ¿Prefieren que intervenga el gobierno o prefieren que la empresa que no les paga siga siendo la dueña de su propia empresa? Bueno, Darío Turletti, es productor chaqueño, está en línea. Darío, hola. Hola José, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, venimos analizando todo el despelote que se armó con Vicentín, lo que quiere el gobierno, lo que dice la oposición, lo que quieren los empresarios, lo que dicen que sería bueno para las cooperativas. Pero estamos dando con vos que sos un productor. O sea, vos sos un productor de soja que le vende la soja a Vicentín, así para hacerlo bien gráfico y bien claro. Te pregunto, ¿es cierto que a vos te debe dinero, Vicentín? Sí, sí, correcto. Correcto. A mí y a otros varios productores chaqueños. Ajá. Varios productores del Chaco, muchos productores de otros lugares de Argentina también. Imagino, la deuda sé que es mucha, ¿no? Sí, la deuda es mucho porque uno siempre confió mucho en Vicentín y la gente entregaba soja a fijar y cuando quería vendía. Sumado a eso, el último año, la cosecha 2018-2019, que se terminó en junio del año pasado, fue una cosecha con muchísimo problema de calidad. Los granos estaban muy dañados y Vicentín siempre fue muy benévolo en ese sentido. Siempre estuvo muy del lado del productor y te bonificaba, suponte vos tenías, cuando vos entregás soja tiene tolerancia de mala calidad del 5%. Vicentín te bonificaba un 5% más y sobre el resto te bonificaba un 50%. Entonces muchos productores entregaron soja muy fea y Vicentín en vez de pagarte el 65% de esa soja te pagaba 80, 82, 85, ¿me entendés? Y siempre fue así Vicentín. Entonces, bueno, mucha gente le entregó, nunca tuvo problemas de pago y no te olvides que Vicentín acá tiene algodonera vellaneda con dos desmotadoras a Campinedo, dos muy grandes. Es un actor muy, muy importante en el algodón también. Así que muy importante en lo que es semilla algodón. Cuando vos decís Vicentín siempre fue así, y disculpamos que tú te insistas y te preguntes y te repreguntes, lo que quiero que la gente entienda, ¿cuánto tiempo hace que vos le vendés tu producción a Vicentín? ¿Cuántos años? Veinte años, veinte años, veinte años. Es decir que hay un vínculo de confianza entre un productor y Vicentín que vos vas a dejar las sojas y no te pagan, por decirte. No te la pagan ahora, te la pagan después. Sí, sí, totalmente. El comercio granario es así. Uno trabaja con Vicentín directo o a través de un corredor. Yo particularmente trabajo a través de una corredora de resistencia, que es Ariel Ojeda, y bueno, ellos tienen un vínculo muy estrecho y ellos siempre hicimos muchos negocios con Vicentín, por lo que te decía, por mejoramiento de condiciones y demás. Bueno, y acá viene la pregunta del millón, digamos, porque uno escucha y como sabemos para qué lado van cada uno de los huelles, justificaciones muy justificadas, que dicen que lo mejor es que el gobierno se quede con Vicentín, justificaciones muy justificadas. Siempre hablo desde la ideología política, ¿no? Sí. De por qué Vicentín debería seguir en manos privadas. Ahora, hay gente que dice que esto va a ser muy bueno para las cooperativas, que esto va a ser muy bueno para los productores, y que había un montón de productores, entre los que estás vos claramente, a los que Vicentín le debía mucho dinero. Con ese discurso pretenden convencer a mucha gente de que está bien lo que van a hacer. La pregunta es, a vos que Vicentín te debe dinero, no te voy a preguntar cuánto no importa, a vos que Vicentín te debe dinero, ¿qué preferís que pase? ¿Que el gobierno intervenga a la empresa, que gestione la empresa y te pague la deuda, o que siga Vicentín y que eventualmente Vicentín entre en cesación de pagos, no te pague, intervenga en la justicia? ¿Qué es lo que, imaginando ese escenario, el peor, digamos, ¿qué preferís? Prefiero pensar en mis hijos y en mi país. Eso es lo que prefiero. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Prefiero la división de poderes. Prefiero que la justicia trabaje como tiene que trabajar. Y tengo que pensar en el país y en el comercio granario, porque yo soy productor, ¿me entendés? Y si el gobierno se mete en este mercado, que es un mercado de oferta y demanda totalmente transparente, va a pasar lo mismo que pasa en YPF, que pasa con Aerolíneas Argentinas, que pasa con otras empresas en las cuales interviene. El gobierno donde se mete, hace las cosas mal por inoperancia, ineficiencia y un montón de adjetivos más que te podría dar. Aparte, yo decido, yo vivo en la República Argentina y la palabra república son tres poderes. Y no puede avasallar el poder ejecutivo al poder legislativo y más al poder judicial, que es a quien está avasallando. Lo que hizo el presidente, no solo que es anticonstitucional, sino que cómo nos deja como país. Porque entonces puede ir por cualquier empresa con cualquier excusa. Y si vos te pones a pensar, hizo ya una expropiación porque le mandó gente adentro de la empresa antes de que esto esté firme. Por suerte hoy está este fallo de este juez, que lamentablemente tuvo el valor de decir algunas cosas que no y poner un freno, pero no tuvo el valor de decir que la medida es anticonstitucional. lo derivó, pero yo no sé mucho de leyes. Pero el juez lo que dijo para sí claramente es decir, permite que el gobierno esté en la empresa, pero solo como veedores. Claro, claro. Exactamente. Porque si vos analizás, si vos te pones a analizar lo que dice el gobierno, las excusas que son del gobierno, son todas excusas totalmente carentes de sentido. La emergencia alimentaria no tiene absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver porque exporta, es la mayor aceitera, el que más aceite exporta, un 5% de lo que trabaja va a consumo humano. Lo que se habló del trigo, ¿sabes qué compra Vicentino de Trigo? A los productores de La Vuelta que le piden, por favor, entregame trigo, es insignificante. No es ni el 6% del trigo que se mueve en el país, no es nada. Y exporta. Después te dice... Escuchá, Darío, te interrumpo un segundito porque hablé con Guillermo Moreno, lo entrevisté a Guillermo Moreno, y él dijo que eso de la soberanía alimentaria es un verso porque esto es todo soja. Y me preguntó a mí, ¿vos comés soja? Le digo, no, yo no como soja porque es comida para los cerdos. Comenzamos que la soja, la gente por ahí no sabe, la soja se exporta y la mayoría va china, y los chinos no comen la soja, se la dan a los cerdos, que es lo que terminan comiendo después. Ese es más o menos el circuito de las hojas. Entonces, soberanía alimentaria, de alimentario, en realidad es cierto que no tiene nada, ¿no? No, pero es lo que te estoy diciendo. Es lo que te estoy diciendo. Los argumentos son extremadamente débiles. Y después de todo eso, el avasallamiento sobre la justicia, es increíble si cualquier persona que debe va a venir al gobierno y se me va a meter en mi empresa y no me va a permitir entrar en un proceso judicial que la ley me ampara, estamos todos de la nuca. Aparte, también salió a decir que Vicentín está en quiebra. Vicentín no está en quiebra. Vicentín estaba hasta el 5 de febrero en lo que ellos llamaban un APE. Creo que era APE, lo tengo que anotar. Acuerdo preventivo extrajudicial. En donde nos hablaron a todo lo que nos debían y dijeron, bueno, a ver, ¿cómo podemos arreglar? Ya le vamos a hacer una propuesta. Dos cooperativas le dijeron, no, paren, nosotros necesitamos una propuesta rápida, sí, pero pim, pam, pum, listo. Señor juez, le pedimos la quiebra, le pedimos el concurso a Vicentín. Entonces, entra en el concurso. Pero hoy, en la actualidad, están abiertas las dos posibilidades. Tanto el concurso como el acuerdo este. No obstante, ¿qué hizo el juez? Lo lógico, nos llamó y nos dijo, a ver, confirmen sus acreencias. Le mandamos todas las pruebas que dice lo que nos deben y va, cuando el juez junte todas las pruebas, que ahora no pudo hacerlo tranquilo por la pandemia, porque es una realidad, esto ya tendría que estar terminado. No pudo reunirse con todo por la pandemia. Cuando el concurso sería, cuando todo esto termine, bueno, a ver, debe tanta plata, ¿qué propuesta hace, señores Vicentín, para pagar los acreedores? Si Vicentín nos hace a todos un par de propuestas y no nos gusta, listo, vamos a la quiebra. Ahí el juez, el síndico del juez, dice, bueno, vendemos esto, vendemos esto y pagamos, a ver cómo pagamos. Pero es un proceso judicial. Yo he participado en otras quiebras. Cuando vos decís vendemos esto y vendemos esto, te hago esta pregunta concreta. El patrimonio de Vicentín, uno imagina que es un patrimonio enorme, ¿está en condiciones de responder a la deuda que tiene Vicentín con ustedes? Sí, sí, por supuesto. Pero lo bueno del concurso, lo bueno cuando estás en concurso de acreedores es que Vicentín puede seguir trabajando y te puede decir, mire, Turleti, yo no le puedo pagar ahora, deme un año, le voy pagando así, así, porque como usted no me pide quiebra y estamos concursados, podemos seguir trabajando. Los empleos siguen vigentes, sigue siendo un fijador de precios, como es, sigue trabajando normalmente y todo sigue normalmente. Esta figura del concurso está prevista en la ley, o sea, porque a cualquier empresa le puede pasar. ¿Vos crees que después del COVID no se van a concursar? Se calcula, se calcula que va a haber 30.000 empresas concursadas después de esto, José. Entonces, cada uno que se concurse vamos a hacer lo mismo, porque está previsto. Vos podés tener un problema financiero, recurrir a la justicia y que el juez ayude, porque el juez lo que hace es que te ordena las deudas con un síndico, te permite seguir trabajando y te da garantía que le vas a pagar a los acreedores. Eso es lo que hace la justicia, que está totalmente perfecto y es una figura que se utiliza y que muchísimas empresas lo han utilizado. ¿Me entiendes? Entonces, es ilógico que vos te quieras meter en una empresa como se metieron prácticamente a los golpes cuando no ameritaba la situación, mucho menos las excusas, pero no la meritaba realmente. Y te doy un ejemplo. Sí. Te doy un ejemplo. Mira si vos le debes a cierta gente, mira si vos le debes a cierta gente, si yo vengo y te digo, José, vos le debes esto, yo le voy a pagar, pero vos me das tus medios. Y vos le decís, no, pero ¿por qué yo te voy a dar mis medios? Si yo tengo para pagarle, bueno, pero no le estás pagando ahora. Sí, pero el juez, no, no, mira, yo te voy a meter un tipo al lado tuyo, pero no, señor, usted vaya y ponga su medio. No, no, a mí me interesan los tuyos porque vos tenés 10.000 seguidores, porque vos esto, porque vos el otro, porque vos ya te rompiste el traste durante años haciendo lo que hiciste. Bueno, Vicentín se lo rompió 90 años, pero te quiero aclarar algo, yo no defiendo a Vicentín. Si Vicentín se mandó una macana, tiene que ir a la parte penal, penal, que es aparte del proceso este, yo he participado en quiebras donde siempre hay una parte, la parte civil y si el juez detecta que alguno de Vicentín se mandó una macana, listo, abre una causa penal. Si los tipos se mandaron una macana, si llevaron plata, si hicieron cagadas, si jugaron con nuestra plata, que vayan presos, pero que lo determine un juez. Así, clarito, para eso está el poder. Si no, ¿qué clase de países serios somos? ¿Quién va a invertir a este país? Esta es una clara señal para que no venga más nadie, José. O sea, esto no es Vicentín sí o Vicentín no. Esto es una punta de lanza de un experimento que nos va a terminar saliendo carísimo porque cuando se metan en el mercado granario si lo logran, van a empezar a fijar precios, van a terminar haciendo en pocos meses que los actores importantes se terminen yendo. Están preocupados por 1.500 empleos acá, van a quedar 20, 30.000 personas en la calle cuando se vaya a Dreyfus, cuando se vayan a Cargill y demás. Y vamos a terminar esta historia en un par de años sin poder exportar lo que producimos, similar a Venezuela que es el petrolero del mundo y no produce. Es una pena, pero, y no es futurología, ya pasó acá en los años 80. Dos cuestiones finales que tienen que ver con esta reflexión tuya de recién. Cuando vos hablás de Cargill, por ejemplo, y que sos un hombre que está en el rubro hace mucho tiempo, ¿lo decís porque tenés información real de que Cargill también podría, que Cargill podría cerrar todo e irse? Esa es una. Y la otra, ¿en general los productores coinciden con tu posición o hay alguna división en cuanto al destino de Vicentín si en manos del gobierno o en manos de Vicentín? No, te contesto, primero, yo no tengo información de Cargill. Lo que yo te digo es que cuando entran un gobierno y te lo manosean y empiezan a poner precios que superan el punto de equilibrio, sí, vos te vas a dar. Si vos tu publicidad es más cara que lo del resto, vos cerrás porque nadie te la va a dar. Eso va a pasar con los demás exportadores, ¿sí? O sea, es una lógica de deducción de la oferta y demanda. Cuando dejas de ser libre y hay un actor que te pone el precio porque es el Estado, listo, se termina la libre oferta y demanda y los otros actores se terminan yendo. Es lógico eso, no es un dato, ¿sí? Respecto de los demás acreedores, hay algunas cooperativas que le deben mucho, que estaría muy bueno que las cooperativas se pongan, que se haga dentro del directorio de Vicentín, que las cooperativas participen. Entonces, las próximas operaciones que Vicentín realice, que no solo las chequee el síndico, que no tiene experiencia en esto, sino que las chequeen las cooperativas a las cuales se le debe mucho. Hay Unión Agrícola Avellaneda, una, la otra es ACA, que son cooperativas muy fuertes. Entonces, estaría bueno que se arme una mesa de trabajo, pero siempre siendo privado, ¿sí? Y yo te puedo asegurar que a todos los que nos deben, a todos los que nos deben, todos sabemos muy bien lo que pasa cuando el Estado toca las cosas y todos preferimos hasta dejar de cobrar, yo prefiero hasta dejar de cobrar, mirá lo que te digo, a que este mercado, que es el mercado que moviliza a la Argentina, se caiga. Ese es mi gran temor. Imagínate que todo el interior del país vive de la parte agropecuaria, porque no te olvides algo, no es granos acá, acá tenés granos con Vicentín, tenés algodón con Avellaneda, tenés mercado cárnico con Friar, tenés miel y tenés el tema de vinos. O sea, se meten cinco mercados juntos el Estado, donde puede tener mucha injerencia. Y una cosita que te quería decir hoy y me olvidé, si el gobierno está preocupado por los 1.500 empleados de Vicentín que han cobrado, ¿por qué no se preocupa por los empleados de comercio de resistencia que tenemos 10.000 empleados de comercio que no le podemos pagar y no nos da nada? O sea, hay 7, 8 millones de empleados de comercio que están ahí en vilo, que pierden el empleo, no pierden el empleo y nos vienen a justificar con 1.500 empleados de Vicentín que están cobrando porque la empresa está trabajando, porque cuando está concursada puede trabajar, la ley lo permite. Entonces, son muy débiles los argumentos y es muy débil el argumento de esta diputada mendocina que se pone a hacer remembranza de cuando el Banco de Mendoza quebró y qué tiene que ver el Banco de Mendoza con Vicentín. Entonces, cuando entramos a mezclar todas las cosas así, esto va a ser muy malo para el país, José, muy malo y después de esto, ¿qué sigue? ¿Dónde están los poderes de la República? Entonces, cualquier juez puede ser avasallado de manera como se le cante a un poder ejecutivo y eso no puede ser. Tenemos que tener las garantías constitucionales, para algo existe la Constitución. Realmente, me da mucha pena y estoy muy, muy preocupado por este tema. Te agradezco mucho, Dorío. Gracias. No, por favor, gracias a vos, que andes bien. Chao, hasta luego. Bueno, más claro imposible, la posición de un productor que claramente quiere que las cosas sigan como están funcionando, que aparentemente va a seguir de esta forma, con la intervención de la justicia y cosas que uno desconoce, es decir, esta gente tiene vínculos de años, 20 años, en el caso de Darío Turleti, 20 años relacionados con la empresa, las formas de pago que siempre les cumplió y que prefieren, gráficamente y para terminar la reflexión, que si eventualmente la empresa Vicentín no les puede pagar, la justicia remate todo y sostienen además que el capital que tiene Vicentín está en condiciones de pagar todo lo que se debe. Bueno, esto es ciberperiodismo, mostrándote todas las caras de un mismo problema. Soy José Viñuel, hago ciberperiodismo, hago lo que quiero y digo lo que pienso. Hasta chau.